Hola a todos, bienvenidos a Viajando con Escapada a Tajo Internacional. Soy Daniel y hoy os mostraré los dólmenes de la Ceña de la Borrega. Salimos de Valencia de Alcántara por la Nacional 521 en dirección a Portugal. Tomaremos el primer cruce de la carretera de Alcorneo. Este cruce nos llevará a la Ceña de la Borrega pasando por las Lanchuelas. Ya estamos llegando a la pedanía de Valencia de Alcántara desde donde comenzaremos la ruta. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Esta ruta de los dólmenes de la Ceña de la Borrega tiene un recorrido total de aproximadamente 8 kilómetros. El comienzo de la ruta está señalizado con este cartel. Comenzamos la ruta. Bueno, vamos a ver los dólmenes de Cajirón. Cajirón 1 y Cajirón 2. No se han quebrado la cabeza en poner el nombre. Bueno, pues como podéis ver, este tramo que estamos haciendo ahora forma parte también de la ruta tras frontera. Este cruce de camino nos llevará a los dólmenes de Cajirón si seguimos hacia adelante. Y si tomamos el camino que tenemos aquí al lado, ese nos llevará hacia el dólmen del mellizo y la data. Ahora, aquí tenemos la entrada ya del Cajirón 1. Pero nosotros vamos a ver el 2. Primero vamos a ver el que está más alejado. El que está a unos 500 metros. ¡Estupendo! ¡De lujo! Ahora vengo a verte, ¿vale? ¡Seguimos! ¡Ah, sí! ¡Muy bien, es que es lo que está aquí! ¡El primero! Ahí lo tenéis. Bueno, pues vamos a entrar adentro. Pues ya estamos aquí, en el Cajirón 2. El primero de los dólmenes que vamos a ver hoy. El próximo dólmenes lo tenemos justamente ahí arriba. ¡Vámonos! Aquí tenemos la piedra que se situaría ahí arriba. Bueno, pues nos vamos a ver ya el dólmen del mellizo, el más importante. Tomamos el camino que nos llevará a los dólmenes restantes. Bueno, pues estamos ya llegando al dólmen, que lo tenemos aquí, aquí. ¡Uh, uh, uh! El dólmen del mellizo. Os enseño este y nos vamos, que todavía nos quedan dos más. Seguimos con nuestra ruta, donde nos quedan dos, los de la data, que se están siguiendo este caminito. Bueno, si os preguntabais de dónde salen las piedras para hacer aquí los dólmenes, aquí tenéis la solución. Estamos llegando ya, a ver, por aquí están los ocho. Venga, ahí están los dos de la data, uno y dos, a 200 metros, por allí. Bueno, pues ya estamos aquí, en la misma puerta del dólmen de la data. Ahí tenemos uno y arriba, ahí arriba tenemos otro. El de ahí arriba, ese lo vamos a dejar porque están las ovejas cerca y no quiero molestarlas. O sea que vamos a ver este y ya está. Puertitas. Eso sí, puertitas bien cerradas, ¿eh? Ahí. Que después se escapa el ganado y es chungo. Hola amigos, me despido desde aquí, desde los dólmenes de la data. Nada, que si os ha gustado o os ha parecido interesante o os ha ayudado o lo que sea, ya sabéis, dadle un me gusta, compartidlo y suscríbete. Chao, nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, pues ya hemos llegado el cruce de antes. Antes hemos venido por aquí. Ahí. Ahí se encuentra el dólmen de los mellizos. Como podéis ver, nosotros nos vamos a tirar por aquí. ¡Chao! Bueno, pues estamos llegando ya a otro cruce. Este cruce tenemos que cogerlo el camino de la izquierda, para volver a la ceña de la borriga. Agencia de viajes escapadas Tajo Internacional La Cámara de 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 la